Python ofrece la estructura de datos de tipo tupla, o tuple en inglés. Si has entendido list, entonces el resumen rápido es que la tupla es igual, con la diferencia de que la tupla es final. Que sea final, significa que una vez inicializada una tupla, no se puede modificar de ningún modo. No se podrán ni añadir elementos, ni cambiar el contenido de un elemento, ni eliminar ninguno de sus elementos. Ya está, no hay más sobre las tuplas, son listas estáticas. Casi te podría decir que hasta te puede saltar este vídeo entero. Pero es que tienen un cambio tan pequeño que ofrece demasiado como para poder pasarlo por alto. El tipo de Python tupla es una secuencia y es un iterable. En resumen rápido, se puede hacer todo lo que permiten las secuencias. Seleccionar un elemento o un rango de elementos. Preguntar con IN si tiene tal elemento, obtener la cantidad de elementos con LEN, o sumar dos tuplas con el símbolo MÁS, para obtener otra tupla, con la concatenación de ambas tuplas. Una nota sobre la concatenación de tuplas. Se puede usar el símbolo MÁS, para simular añadir elementos a una tupla. Sin embargo, realmente no se añaden, sino que se crea otra tupla diferente. La tupla es un iterable, por lo que podremos iterar por cada elemento en un bucle FOR, de la misma manera a como se hace, por ejemplo, con listas. Una tupla, aunque se parece a un listado, en vez de corchetes, se declara con paréntesis. Los paréntesis de apertura y cierre se encuentran en el teclado numérico que está sobre las letras, sobre los números 8 y 9. Para ponerlos, hay que mantener pulsada la tecla MAYUS. La cualidad principal de una tupla es que sirve para empaquetar varios valores, del tipo que queramos, string, numéricos, etc. En un solo valor, que es la tupla. Puede crear una tupla vacía, con un paréntesis abierto y otro cerrado, o con el método TAPLE, con paréntesis detrás. Pero no tiene mucho uso, ya que no se va a poder añadir elementos a la tupla vacía. No se puede modificar una tupla una vez creada. Se utilizan estas dos maneras de inicialización de la tupla, pero añadiendoles valores entre los paréntesis, como ahora veremos. Cualquier tupla se puede inicializar de una de estas tres maneras. Primera manera, los elementos separados por comas encerrados entre paréntesis. Segunda manera, los elementos separados por comas sin encerrar entre paréntesis. Esta manera, sin paréntesis, puede parecer un poco extraña, por no tener símbolos que encierren a los elementos. Pero tiene sentido para que quede claro el código, con el uso de variables, como veremos. Y tercera manera, pasándole a TAPLE un listado con los elementos. Es importante entender también que se pueden crear tuplas de un elemento. Pero es importante añadirle una coma al final, aunque no tenga más que un único y solidario elemento. Si utilizamos las dos primeras maneras de inicialización, con y sin paréntesis. Con el método TAPLE no hace falta, pues lo que se le pasa es un listado. Y esta coma es importantísima, porque si no la ponemos, lo que estaríamos declarando es un string, y no una tupla. Aunque le pongamos paréntesis alrededor. La mayor cualidad de las tuplas es la de empaquetar y desempaquetar valores. Empaquetar valores es tremendamente útil para juntar muchos valores en un solo valor, la tupla. Supongamos que en una parte de nuestro código tenemos muchas variables, y queremos pasar sus valores a otro lado empaquetados en una sola variable. En este ejemplo, tengo una variable que he llamado FRUTA, a la que se le asocia un string fresa. Una variable llamada TEMPERATURA, con el valor FLOOT 21,3. Otra variable que he nombrado VISITAS, con el número entero 345. Y una última variable, verduras, que es un listado de strings con el contenido de judías y acelgas. Todos los valores de estas variables quiero empaquetarlas en una sola, y para eso utilizamos la tupla. Podremos utilizar cualquiera de las formas de inicialización, siendo las preferidas la de con paréntesis o directamente sin paréntesis. En este caso, he puesto paréntesis para empaquetar a las variables, cuyos valores serán los elementos de la tupla, que he llamado mi tupla, y que va a contener todos los valores dentro de las variables, fruta, temperatura, visitas y verduras. Aunque se puede elegir con paréntesis o sin paréntesis, para simplificar, se suele poner sin paréntesis. Para desempaquetar los valores de una tupla en varias variables, es igual que empaquetar, pero al revés, se asigna la tupla a las variables. Estas variables pueden estar entre paréntesis o no estar entre paréntesis. Por simplificar, no se suelen poner los paréntesis. Es necesario que la cantidad de variables creadas coincidan con la cantidad de elementos. En este ejemplo, la tupla tiene dentro cuatro elementos, por lo que se deberá asociar a cuatro variables y solo a cuatro. He llamado a las nuevas variables, fruta2, temperatura2, visitas2 y verduras2. La tupla se desempaquetará por posición. Es decir, como he puesto la variable fruta2 en primera posición, quiere decir que el valor de la primera posición de la tupla, que tiene de índice cero, se desempaquetará ahí, en fruta2, que tendrá asignado el valor de string de fresa. Del mismo modo, el resto, la segunda variable declarada, temperatura2, con la segunda posición de la tupla, la que tiene el índice de 1, cuyo valor es 21,3, y así con el resto. El nombre de las variables no tiene por qué coincidir con las originales, ya que son nuevas variables. La mayoría de las veces haremos coincidir el nombre porque representan a lo mismo. Ya podremos utilizar para lo que queramos cada uno de los valores por separados en cada una de sus variables. Si se asigna la tupla a una única variable, quiere decir que se está apuntando con esa variable a la tupla, no se desempaqueta. Una tupla de un solo elemento tampoco se podría desempaquetar así. Además, que una tupla de un único elemento no tiene mucho sentido desempaquetarlo, pues para eso se asigna el valor directamente a una variable. Las tuplas de un único elemento se suelen utilizar para operaciones intermedias o de concatenación de tuplas, no para desempaquetarlas.